I want to be an astronaut when I grow up. I want to be a bambino. I gotta be a policeman. Also I want to be a bambubi and I'm gonna be purple. Esa inocencia bendita, donde las tristezas no tenían lugar. Donde las rabietas se calman con un dulce, donde desconoces el odio y el rencor. Y volver a sentirme libre de temores, viviendo los días de principio a fin. Inventando sueños, bailando con el viento y gritándole al silencio que eterno quiero ser. Maravillosa niñez. Nostalgia de ayer.